voy a acogerme de caso material de estudio hace poco apenas una semana pues cumplí mis 58 años y aunque me siento físicamente pues como cuando tenía 18 años no creo que nos acordemos como nos sentíamos como teníamos 18 años porque no son cosas que no el cerebro no puede reproducir y los pensamientos no es más que la reproducción de sentimientos de 20 que hace que tu cerebro lo puede ver como la memoria sí lo que recordamos es no más no es porque se almacena en el cerebro sino en la capacidad que tiene el cerebro de reproducir nuevamente una imagen un hecho una ocasión muy difícil a no ser que te ocurra otra vez puede reproducir tú una persona pues qué se siente cuando le hiciste el amor a a fulanito a ciclanita pues tendrías que soñarlo o tendrías que hacerle otra vez o tendrías que imaginarte duro y hacerte una manuela como lo dice pues nada he visto algunos cambios he notado algunos cambios que y como que son muy observador sobre todo los movimientos sobre todo de de postura física me he visto alguna vez encorvado me he visto mi hija me ha tomado alguna foto y me he visto estoy actuando me estoy parando estoy haciendo como un viejo ya como lo que hacían ya como de cuenta esas cosas porque porque yo me dedico también al arte y es muy importante para sobre todo en figuras humanas y para mí es muy importante los movimientos y en la posición incluso de cómo la cara se va transformando y sencillamente se va esparciendo se va encogiendo se va alargando a cuando pasan los años lo único que no cambian las personas el tamaño de los ojos nacimos y morimos con el mismo tamaño de ojos eso eso es cierto lo que sí cambia es la posición de los ojos los niños por ejemplo los infantes cuando dibujas hay personas que dibujan y dicen bueno es que no me sale la cara el niño porque y es porque no no se dan cuenta que los infantes tienen los ojos mucho más abajo o sea la parte frontal es mucha más alta que la parte del ojo de los ojos a la mandíbula y por eso cuando por eso los niños siempre tienen la parte de o sea si sabe pintar esa vez dibujar y sabe las técnicas pues seguramente que que lo que lo sabrás si no pues algo nuevo que aprendes en los mayores pues ocurre lo mismo nuevamente volvemos a cuando éramos niños los ojos bajan pero si tienden a poner un ángulo más o menos de de 45 grados 30 grados se inclinan hacia afuera si se quedan en esta posición y es la gravedad sencillamente por la fuerza de gravedad pues todo baja todo tiende a el mentón se hace más también más flácido ya no está firme como cuando dibujamos a un niño o a una persona joven sino que baja entonces empiezan a bajar todas las facciones y las líneas se vuelve el doble mentón el doble cachete y eso es cosa que aprendemos pero bueno yo estoy observando a mí mismo y me ha ocurrido algo muy curioso me he mordido la lengua dos veces exactamente en una semana el jueves pasado y yo hacía años que no me y el dolor es increíble pues me mordí la lengua que quien te pasó comiendo ahora me voy a pasar justo hace unos minutos atrás y estoy pensando si eso es parte del proceso no sé si le pasa a las personas mayores de la coordinación de movimiento porque normalmente no deberías morderte la boca la lengua porque el cerebro pues es un sistema de defensa mecanismo que tiene de que mantiene un una sincronización innata como los dientes son afilados y la lengua es suave pues de protegerte la lengua cuando mastica entonces hay un proceso que la lengua automáticamente sin tener que pensar se mantiene alejado de los dientes cuando está masticando y lo que hace la lengua pues solamente es el proceso de darle vuelta a los alimentos que tenemos en la boca presionar le digo que la lengua es el músculo más poderoso que tenemos en el cuerpo humano con la lengua usted puede sacarse los dientes prácticamente a fuerza empujándose y es por eso que las personas muchas tienen problemas de la dentadura y es porque también inconscientemente es a esa impresión con la lengua y empuja toda la cavidad ósea esta que tenemos aquí de la mandíbula y nos empuja los dientes también es genético también pero bueno la lengua es uno de los factores hay un ejercicio para la lengua también para eliminar el doble mentón que se recomienda a las personas que es pues con la lengua también empujar y hace que bueno vamos a mí a mi experimento con la edad yo voy a empezar a hacer esto porque estoy viendo que que esto de morderme la lengua dos veces en una semana o sea dos veces una vez a la semana justo después que cumplí mi 58 el 19 de mayo pues me parece raro porque no es no es que me pasara antes y si me pasó antes me pasó hace muchos años quizás cuando era niño que recuerdo me he mordido la lengua a todos nos ha pasado pero me ha pasado ya dos veces ya en una semana otra cosa que estoy notando es cuando hago mediciones que estoy midiendo ahora mismo estaba haciendo el piso de mi casa la casa en cambio estoy haciendo el piso en mi casa y estoy haciendo las mediciones porque hay lugares que es muy difícil o sea que hay que cortar el piso y y hacer el molde para que para que para que encaje bien bueno me sucede que me está sucediendo que he medido las dos partes porque independientemente de que es una línea recta los voy a cortar para sacar una medida el piso no está cien por cien pues square como se llama nivelado si entonces hay una parte que a lo mejor son unos unas milésimas de centímetros pero en el piso de madera es muy importante porque un una milésima de centímetro por aquí y otra por allá te va a afinar tienes un un centímetro completo o termina de poner diez diez tablas de madera entonces pues una milésima una centésima entonces pues hay que ser muy preciso y me he dado cuenta que mido y mido la otra esquina tomo notaciones y normalmente lo que se hace es que sabe lo que es trabajo de bricolaje lo que sabe carpintería lo que se dedican a estas cosas yo no soy carpintero pero es mi arte es mi cosa también tampoco soy plomero tampoco soy eh y lo hago saben que se mide dos veces y hasta una tercera vez y quizás es porque los carpinteros siempre son personas ya mayores ya y entonces empiezan a fallar ya y me he dado cuenta que he medido y he dicho bueno ya voy a cortar y he cortado y cuando me he puesto y hablo pero que pasó aquí me he ido no no milímetros no no centímetros completos he dicho aquí hay un problema porque yo estoy cien por cien seguro de que yo marqué donde en el límite aquí yo marqué ahí estoy seguro y eso digo bueno yo estoy seguro o mi cerebro me dijo una cosa mis ojos vieron una cosa y mi cerebro interpretó otra y dije bueno me equivoqué está bien pero no me ha pasado una vez en en toda la casa que estoy poniendo el peso me está pasando más de lo frecuente más de lo que me sucedía antes entonces no es que esté preocupado porque a lo mejor eso es un proceso de envejecer de cómo envejecemos y lo que sí voy a hacer es pues seguir tomando notas haciendo vídeos y seguramente las personas que que estén llegando a los 60 pues empiezan a ver estos cambios estas cosas que a lo mejor para un no observador pues lo pasa por alto y no pasa nada al final pero para mí que soy el conservador de mi movimiento de mi cuerpo de mis cosas pues ahí me gustaría dejar esto como constancia porque quizás alguien alguien pues quiera hacer un estudio sobre los cambios motores cognitivos de sincronización caso morderme la lengua dos veces en una semana sincronización en el proceso de la vida de envejecimiento el proceso es el y no es que me mordí la lengua en otra parte en el mismo lugar o sea justo todavía me estaba doliendo desde la semana pasada lo que pasa es que la boca tiene la la cantidad de bacterias que tenemos en la boca si y con la saliva se puede curar todo pues pues no con la saliva porque la saliva es en definitiva la saliva no la saliva no tiene bacteria la saliva es destilada es líquido destilado como las lágrimas que no tienen bacterias es como agua destilada lo que pasa es que si la boca si hay bacterias más bacterias es que en la boca que un excusado con la taza y es cierto pero son mayormente bacterias buenas que nos hace falta porque son las bacterias que que nos protege de todo tipo de las bacterias malas entonces la boca pues si cura rápido se cura rápido y y y nada voy a tomar estas notas tengo esas dos cosas que me he mordido la lengua dos veces en una semana o una vez si una vez por semana y que estoy perdiendo o estoy viendo cosas que o sea el procesamiento de 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 lo que veo pues difiere de lo que realmente es y una prueba es que estoy seguro y me estoy diciendo estoy seguro de que yo marqué justo al borde donde tenía que cortar y cuando he cortado me ha sobrado dos centímetros y y eso no es que sea preocupante porque en definitiva si es un proceso si es si es si es así el envejecimiento si eso ocurre irremediablemente y no es cosmético no te puedes poner un maquillaje ni hacerte una operación para levantarte de nuevo los ojos ponerte esto más estirado como que no se puede hacer pues sería bueno que los que los especialistas pues vieran y tomaran a a alguien que que esté viendo el proceso de envejecimiento que lo esté grabando para posiblemente estudio y así poder pues incluso diagnosticar eh con temprano problemas eh mentales como es el alzheimer esquizofrenia eh y todas estas enfermedades de de decadencia eh mental pues nada esto es para los jóvenes para los viejos si alguien siente algo si alguien ve o sea nota y es bueno y es bueno yo creo que es bueno eh siempre prestar atención al cuerpo siempre prestar atención a las cosas que nos pasa por muy insignificante o por muy casualidad que pensemos que sea yo creo que es importante y mi abuela por ejemplo tiene 98 años mi mamá tiene ya 80 años ya y y yo veo esos cambios y ya sé o sea no le veo todos los días pero si cuando voy a Cuba si veo siempre cambio siempre veo algo diferente en ello y es y no es que preocupa porque en definitiva si es así pues es así pero sería bueno prestar atención a eso para qué porque yo pudiera ahora por ejemplo saber que cuando voy a comer cuando estoy comiendo debería tengo que entonces prestar más atención a la masticación a la masticación y a la posición de la lengua porque ya el reflejo ese natural que tengo pues lo estoy perdiendo de alguna forma y y me he dado cuenta que las personas mayores muchas eh tienden a morderse la lengua inconscientemente y hacen ese como como mordiéndose la lengua los he visto y yo he dicho ¿por qué se morderán la lengua? ¿sí? y es que la lengua también crece la lengua también se se inflama con con la edad según la dieta también según la y y y es también un proceso y y es bueno saber si se pudiera hacer algo para prevenir entonces voy a empezar a buscar sobre eso eh sé que hay ejercicio que es para fortalecer el cuello por ejemplo la mandíbula que tiene que ver con la posición de la lengua hay ejercicio que es para cuando vas a hablar un idioma nuevo pues la posición de la lengua es diferente en inglés que en las palabras en español entonces tienes que hacer ejercicio también los actores hacen muchos ejercicios de con la boca con la lengua todo ese tipo de cosa para es un ejercicio porque la lengua es un músculo posiblemente sea el músculo más fuerte que tengamos en en el cuerpo por su tamaño eso eso es eso es comparativo si hay músculo mucho más largo que posiblemente pero en comparación con el tamaño de la lengua pues es es lo más fuerte que el músculo más fuerte que tenemos y voy a estar buscando ver si hay algún tipo de ejercicio para este tipo de coordinación lengua cerebro lengua porque al ser un músculo y por eso es que vemos las personas mayores que caminan como como personas mayores por eso me veo a mí muchas veces pues actuando y teniendo gestos que son que se lo vi a los mayores y y ahora cuando digo este vídeo voy a ver gestos que yo no lo hacía cuando era joven que siempre lo reconocí en mayores y es un gesto y es un movimiento que no es elegante no es elegante perdemos la elegancia de movernos cuando envejecemos pero yo soy consciente de eso sobre todo en mi clase que doy de artes marciales de defensa personal tengo espejos hay espejos ahí donde digo me estoy poniendo encorvado en vez de estar en posición o sea y estoy viendo como voy haciendo los mismos movimientos que los ancianos y eso sencillamente es así porque ya los músculos no o sea hay una reacción retardada ahí entre lo que creemos el cerebro envejece mucho más tarde que los músculos por ejemplo pero la conexión músculo cerebro si hay un deterioro porque nos movemos por por las neuronas si y las neuronas tienen una capa por fuera todas que es por eso que es bueno tomar pues la la vitamina el complejo vitamínico B por ejemplo sobre todo la B12 y hay otro 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 suplementos que también ayudan a que esa cubierta de las neuronas pues no se pierda pues es como cuando los cables un cable pierde su protección y no solamente que comienza si choca contra algo hace cortes circuitos sino también porque esa protección le permite que la corriente fluya sin que se pierda nada es como un aislante que que la corriente fluye por un cable cubierto más rápido aunque vaya 300 mil kilómetros por por segundo igual hay pérdida hay pérdida y llega menos electricidad y eso es lo que hay que proteger la parte de afuera de las neuronas que con el tiempo se pierden de todas formas y nada esa es mi observación a un problema que creo que está relacionado con mi llegada a la al otoño a la vejez pues nada si usted está en esta edad observe y cuénteme cuénteme que siente usted de las